Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre Ipsy Glam Bag Plus. Pero antes de comenzar con la cajita, les quiero mencionar que hace unos días publiqué en Twitter algo como una queja, pero una opinión, una pregunta sobre cómo Ipsy nos pregunta una lista de marcas que nosotros queremos recibir, pero recibimos todo excepto esas marcas. Entonces una amiga contestó e hicimos como una conversación durante unas horas sobre esa misma publicación y de repente Ipsy me contesta. Entonces Ipsy me pide que le mande un DM para hablar sobre ese caso, lo hice y prácticamente ellos me dijeron que no porque me preguntan qué marcas quiero recibir, voy a recibirlas precisamente. Y me quedé, ok, entonces ¿para qué me preguntan? Era lo mismo, o sea, no me contestó la pregunta. Entonces me dicen que cada vez que recibo un producto debo decalificarlo para si ellos saben si los puedo recibir diferente o los voy a seguir recibiendo. Entonces les dije que llevo mucho tiempo diciendo que ya no quiero mascaras, ya no quiero eyeliners y ellos los siguen mandando. Entonces no están haciendo su trabajo. Pues ellos me contestaron que ya no lo van a volver a hacer, que van a tratar de no mandar más mascara o eyeliners. Y les voy a dejar, todo lo que hice los voy a dejar, todos los screenshots para que vean que sí es cierto. Entonces pues espero para el mes de julio que llegue algo bien. Ahí lo vamos a ver, yo eso los voy a enseñar en los spoilers. Pero por ahora vamos a hablar de Ipsy de junio. Entonces cuando abres la cajita te viene esta, perdón, este folletito, este folletito que es sobre la temática de Ipsy Blog Party. Aquí dice hashtag Ipsy Blog Party. Y les voy a enseñar cada producto de ello. Bueno, pues el primer producto es un eyeshadow palette de Tetris con Ipsy. Entonces yo creo que es como una colaboración. No estoy muy segura, no tengo tanta la información. Pero sí se ve que es una colaboración. Y si lo abrimos, así es el empaque. Se ve, está padre, me gusta mucho este color. Ahora vamos a abrirlo por dentro, perdón. Y wow, pues bueno. Bueno, aquí les voy a explicar. Por dentro así es como se ve. Son seis sombras. Son algunas pues más llamativas que otras. Y viene con espejos, si se fijan. Pero esta, pues a mí la temática se ve como muy de niña. No sé, no sé. Es mi parecer, se ve muy de niño. Aquí está como que son seis sombras. Para mí me hubiera gustado que hubieran incluido quizás otras dos sombras para que al menos se manejara un poquito más. Vamos a hacer unos swatches. Entonces, aquí están los primeros tres colores. Y vamos a pasarlo para acá. Y si se fijan, no. Bueno, yo no creo que sea tan pigmentado. Pero, pues vamos a ver. Ahora vamos a hacer los swatches de los tres últimos. Entonces, los swatches de los tres últimos. Así es como se ve. Y vamos a pasarla para este lado. Pues, así es como se ve estos swatches. Espero que, pues, esté pigmentado. Tenemos que trabajar con ello. Pero, mi, o sea, mi opinión es que no está tan manejable. No sé si se puede hacer como un maquillaje de diario. No creo. Pero, sí me hubiera gustado que incluyeran al menos dos sombras más para que se pudiera hacer un poquito más, pues, más looks, más variedad sobre eso. El segundo producto es un paquete de tres labiales de la marca Jolly. Es este. Entonces, si lo abrimos, los tonos que vienen son, pues, algunos no tan parecidos que otros. Por ejemplo, tenemos estos tres. Y les voy a decir de uno por uno. Bueno, el primer labial que vamos a ponerle y hacer un swatch es en el tono Amore. Es este rojo que se ve muy, muy bueno. La verdad, a mí me encantan los rojos. Y les voy a hacer un swatch para que ustedes vean y cómo es que se ve este tono. Miren, qué bonito. Me encanta. Lo único que quiero saber, porque una vez yo recibí esta misma marca, un color, pero no me acuerdo cómo se llama. Era como parecido a este. Creo que se llamaba lavanda, algo así. Y quiero saber si es como ese tono lavanda, porque sí están muy parecidos. Por ejemplo, este le estoy hablando, el tono es lila. Literal, así se llama lila. Y si le hago un swatch, se parece mucho a ese que se llama lavanda. A lo mejor no es el mismo, pero aquí está este swatch. Y están muy bonitos, la verdad. Muy, muy bonitos. Pero no sé, no sé si se parezcan mucho. Este es en el tono oscuro. Y vamos a hacerle también un swatch. Vamos a ver para cómo se ve. Wow. Este es como un morado, un morado oscuro. Aquí está. No sé si ustedes lo ven. Es este. Y se ve, se ve padre. Se ven padres, pero tenemos que ver cómo hace juego en los labios. Porque, como ustedes saben, los swatches no es lo mismo cuando lo haces en la parte del rostro a que te lo hagas también en la mano. Entonces tenemos que ver eso. Bueno, como tercer producto es esta crema para el cabello que se llama RCO. Y pues dice que es una crema para hidratación. Y aquí está. Vamos a ver cómo huele. Huele bien. No huele tan rico. No está tan... O sea, no puedo describir el olor. Pero sí huele bien. No huele mal. Entonces me va a servir muchísimo porque mi cabello ha estado muy dañado últimamente. Entonces tenemos que probar. No sé sobre esta marca. No lo conozco. Entonces, pues espero que cumpla lo que promete. La verdad no sé qué es lo que promete, pero dice que también tiene para proteger del sol. Entonces, puede ser un buen producto sobre esto. Bueno, el cuarto producto es una crema. No sé si es solamente para el rostro. Se llama CEO Vitamin C Rich Hydration Green. De Sunday Raleigh. Es este. Entonces, hay una youtuber que se llama Diana Elisa. Algo así. Si lo estoy diciendo mal, Diana Elisa. O no sé. Les voy a dejar el nombre correcto de ella. Para que vayan y se suscriban a su canal. Hacen muy buen contenido. Entonces, sí es como que algo bueno que puedan ir a pasar a su canal. Ella menciona que este es muy bueno. Jamás yo lo he utilizado. No conozco esta marca tampoco. Entonces, si ella dice que es muy bueno, créenle. Porque la verdad, ella sí tiene muy bonita piel. Entonces, así es como se ve. Y no estoy segura que es lo que promete también. Pero sí espero que funcione. Si es para el rostro. Y así es como se siente. Huele muy rico. Huele a cítrico. Como a cítrico. Entonces, pasen a su canal para que vean qué contenido hace. Que es muy bueno. Y ella si nos recomienda esto. Quiere decir que es muy bueno también. Y bueno, como quinto y último producto, viene esto de la marca Suva Beauty. Que viene siendo prácticamente un eyeliner. Pero el tipo pomada. Y con su respectiva brochita. Que es de punta muy delgada. Entonces, pues no. La verdad yo no creo que lo voy a utilizar. Y ese es mi conflicto con Ipsy. Porque no he recibido, pues algo que yo sienta que me va a llamar muchísimo la atención. Y esto para mí, yo no lo utilizo. No creo que alguien de mi familia también lo utilice. Entonces, para mí es algo que se desperdicia. Pero bueno. Espero el otro mes me vaya a llegar diferente. Entonces, si vemos el folleto de cada... El precio de cada uno. Vamos a ver. Aquí dice que los labiales, el trío, cuesta 54 dólares. Para mí es algo, no sé. Es algo carito. Porque no sienta que sea como de alta lama. Pero bueno. Entonces, 54 dólares yo no lo pagaría por esos tres labiales. Entonces, a ustedes ahí es... Pues no sé. Ahí se los dejo a criterio si a ustedes les gusta o no. Ahora, esta crema de Sunday Raleigh es de 65 dólares. Como les digo, no conozco la marca. No sé si es bueno. Pero si Diana nos la recomienda, quiere decir que está bien. Ahora, la crema que es de El Cabello cuesta 29 dólares. Ahí sí puedo decir que es un precio justo. Porque la mayoría de las cremas que son para el cabello de alta gama están más o menos a este precio. Entonces, sí siento que es justo. Y ojalá que sirva porque tampoco nunca lo he utilizado. Ahora, ahora es esta eyeliner en pomadita de Suba Beauty. Cuesta 26 dólares el set. Que viene siendo esto y la brocha. Y siento que es muy caro. Siento que también que hay otras marcas de farmacia como Wet n Wild, a lo mejor hasta Elf, que pueden hacer este tipo de productos con menos de 10 dólares. Es mi parecer, no sé, es como ustedes lo vean. Siento que 26 dólares es muchísimo para un eyeliner. Y también, ¿qué es lo que me falta? Creo que es la Light Shadow Palette que cuesta 24 dólares. Entonces, esto 24 dólares, como les digo, para mí también es algo elevado el precio. Porque, si saben, son 6 sombras nada más. Que no siento que podamos jugar mucho con estas. Pero también si lo hubieran incluido, no sé, otras 2 sombras. Un poquito, quizá una llamativa a la otra en la otra, podemos hacer más looks con este. Entonces, también siento que no son precios justos. Como les digo, lo único que me llama mucho la atención y estoy muy ansiosa por probar, es esta crema y el labial rojo. Que, como les digo, este swatch está lindísimo. Pero es lo único. No siento que me haya gustado del todo. Entonces, pues bueno, eso es todo chicos. Muchísimas gracias por ver mi video. Si les gustó, por favor, denle like. También suscríbanse para que puedan ver más contenido como este. Y que vean mis reseñas honestas. Full, full, honestas. Porque ustedes saben que, pues, yo así soy. Tengo que decirlo. Si no, pues se me nota también cuando no me gusta algo. Entonces, también ustedes comenten ahí abajito si les gustó cada producto que yo les estoy enseñando. O si de verdad también dicen paso. Porque, la verdad, a mí no me llenó del todo. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!